8.35 minutos de la mañana, partiendo de este último mensaje del aniversario de MAPFRE. Caramba, 80 años, hay que verle la cara, son muchos gobiernos, son muchos cambios económicos, sociales y políticos, son depresiones económicas internacionales, pandemia, y siguen, y contando años, y protegiendo y asegurando. Y qué gusto recibir hoy en el estudio a Roberto Rodríguez, CEO de MAPFRE en Venezuela. Roberto, bienvenido. Gracias, Román. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos en una fecha tan especial. ¿Cómo resumir, Roberto, la historia de MAPFRE partiendo desde sus hitos, de los eventos importantes a lo largo de esta historia? A ver, quizás una frase común, difícil, difícil resumir en tan poco tiempo, 80 años de trayectoria o de vida. A ver, hitos importantes. La compañía fue fundada en 1943 con el nombre de Compañía Anónima La Seguridad. Ya el nombre indicaba, si me preguntas, un largo camino, ¿no? La seguridad da como confianza, transmite ese potencial para captar y seguir existiendo. Después, lógicamente, bueno, transcurrieron todas las décadas, 50, 60, 70, de las cuales, bueno, como tú indicaste ahorita, la compañía logró su permanencia apoyada en un modelo, en un modelo de negocio que efectivamente puede adaptarse, pero que en su esencia nunca cambia. Ese modelo de negocio fue ratificado, repotenciado en el año 1996 con la llegada de MAPFRE a Venezuela. La compañía, para ese entonces, tenía el nombre de Seguros La Seguridad. Ese nombre, yo estoy seguro, disculpen la cacofonía, que la gente lo recuerda todavía. Claro que sí. De hecho, no como anécdota, sino como debe ser la compañía, su nombre o su razón social es MAPFRE La Seguridad, sea de seguros. Nada, llegó MAPFRE en el año 1996 y, como te indicaba, ratifica ese modelo, esa esencia. Es tener presente siempre convicciones de principios y valores por encima de vicisitudes. Por supuesto, adaptándonos a los entornos, pero el tener siempre un norte claro en el que puedas moverte, yo creo que da, y más que creo, estoy convencido, la estabilidad. La estabilidad y esa posibilidad de permanencia en el tiempo. Lógicamente, sin una fuerza de recursos humanos, de empleados, es imposible, es imposible. Yo me imaginaba y me imagino en estos últimos días cuántas personas han pasado por la compañía desde el año 1943. Voy a mencionar uno, don Arturo Uslar Pietri en su directiva, ¿no? Lo acabas de decir, don Arturo Uslar Pietri. Es palabras mayores. Totalmente. Palabras mayores. Y bueno, en 80 años, ¿cuántas personas? Y, ojo, y han pasado, y hay personas en la compañía que tienen más de 40 años, Román. Más de 40 años. Estamos hablando más de la mitad de lo que tiene la compañía. Es increíble. ¿Tienes 30 y? 30. 30. 30 años. 30 años. Yo tengo, como dicen, un poquito más de un tercio de lo que está activa la compañía. Además, habría que reconocer en tu caso, Roberto, que los presidentes casi siempre habían sido españoles, los CEOs habían sido españoles, salvo los últimos dos, y eso te incluye. Correcto. Yo lo siento como, a ver, entre otras ventajas y un conocimiento mucho más claro a la realidad local. Sí, lo describes perfectamente. Un conocimiento y una apuesta, y una apuesta al recurso humano, al talento, al talento humano. En este caso, no me menciono, no me incluyo yo, yo incluyo a todos los compañeros de MAFRE. Y a la apuesta de MAFRE, a la apuesta de MAFRE a, a ver, a largo plazo. MAFRE se caracteriza por permanecer, y en este caso lo ha demostrado. Como anécdota, o no como anécdota, sino como tema referencial, pero quizás puede ser anecdótico, MAFRE también está de cumpleaños en mayo. Exacto. MAFRE está de cumpleaños. Cuatro días después, no hay diferencia en nada. Exactamente, Román. El 16 de mayo, MAFRE cumple 90 años. MAFRE se fundó en el año 1933. Por consiguiente, creo que nos une la historia, nos une la trayectoria, y pensaba que cómo serán esos 100 años. Claro. Esos próximos 100 años. Fíjate, y además, Roberto Rodríguez, es el CEO de MAFRE Venezuela y nos acompaña en el estudio, han sido pioneros en tanto, así como la gente recordará, por supuesto, ese nombre, el nombre anterior y MAFRE ahora, fueron pioneros, por ejemplo, con C24, por mencionar un ejemplo de tanto en lo que fueron los primeros en nuestro país. Efectivamente, C24 es servicio integral 24 horas, pioneros. Efectivamente, el concepto de 24-7, 365, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año, MAFRE en Venezuela lo implantó. Lo implantó, sigue, y efectivamente, de verdad que nos contenta porque después se han dado una serie de trabajos similares, pero por consiguiente creemos que fuimos los que dimos el ejemplo, los que dimos el lanzamiento de este tipo de servicios. Siendo que la Casa Matriz está en España, ¿cómo es la interacción entre MAFRE Venezuela, MAFRE España? A ver, la comunicación siempre es directa, es directa, no hay de alguna manera ningún protocolo, aun y cuando MAFRE tomó una decisión importante hace exactamente unos ocho años, que fue regionalizar un poco su inversión a nivel del mundo, y en este caso, para lo que es América, dividió la región en tres, lo que es la tan norte, la tan sur, y bueno, y Estados Unidos la dejó aparte, junto con Brasil. Eso, de alguna manera, acerca un poco más las decisiones, parece mentira, el tema del horario influye muchas veces. ¿Seguro? Seguro, las seis horas, las seis horas es complicado, entonces, bueno, al tener un horario común y la cercanía, bueno, hace que esa primera decisión quede en la regional. Sin embargo, la comunicación con el área corporativa es constante, siempre tenemos, de alguna manera, foros, entrevistas, visitas, nada. MAFRE, en ese sentido, es una compañía muy, pero muy, pero muy abierta para las comunicaciones. Roberto, la pandemia nos dejó, tuvo un impacto en la vida de todos en el planeta, y generó una turbulencia en muchos sectores, obviamente también en el sector asegurador. ¿Qué dejó la pandemia? ¿Qué impacto tuvo? Bueno, la pandemia, voy a ir quizás de lo, no de lo más blando, de lo que yo creo que debemos recoger, nos dejó un aprendizaje, yo creo que quiero partir, nos dejó un aprendizaje como organización, pero primero como seres humanos, como seres humanos nos dejó un aprendizaje, por supuesto, de ayuda, de colaboración, de superación, de adaptación, bueno, en fin. De teletrabajo. De teletrabajo, efectivamente, y después desde el punto de vista organizacional eso, de teletrabajo, de simplificar procesos, de estar más cercano a la, en este caso a nuestros clientes, a nuestros colaboradores. Y por último, y tengo que repetirlo, un impacto económico importante. Un impacto económico importante. Apoyamos, apoyamos a la cobertura de este evento en el país y bueno, al final nos queda esa satisfacción de haber apoyado a un gran número de familias venezolanas y un impacto económico importante. Pero bueno. ¿Cuántas historias tendrán? ¿Cuántas historias, Román? Seguro. Hablas de economía. La dolarización tan particular que se da en Venezuela es una realidad. No es oficial, no lo es, pero cada vez puede calificarse menos de formal, porque está en los cálculos de todos, incluso en el supermercado. Desde el propio Ejecutivo se ha hablado en estas semanas de ajustes en dólares. ¿Eso ha tenido un impacto en las aseguradoras en general? Sí, efectivamente, desde el año 2016-2017 entramos en lo que hemos llamado esta dolarización, no quiero decir atropellada, pero sí de trompicones, pero necesaria, necesaria. Necesaria porque, por supuesto, puso en sintonía coberturas para los asegurados, puso en sintonía, de alguna manera, estabilidad para las compañías de seguro. Y si me preguntas un poquito más de reglas de juego claras, no, tener dualidades es complicado, y sobre todo en estos entornos. Entonces, nos dio estabilidad, nos permitió sincerar, de alguna manera, la cartera, insisto, con las coberturas, y al final creo que fue una gran solución para nuestros clientes, que vieron mermadas sus protecciones, y ahora, de alguna manera, tienen claridad y tienen tranquilidad en cuanto a una protección de seguro. Mañana es el cumpleaños, mañana son los 80, lo celebrarán en la oficina, de alguna manera, pero lo celebrarán, pero sobre todo, de cara al resto del año, este 2023, ¿qué esperar de MAPFRE? Sí, bueno, ratificarte efectivamente que el cumpleaños es el 12 de mayo, efectivamente, 12 de mayo 1943, bueno, mañana 12 de mayo del año 2023. A ver, esperar de MAPFRE, el apoyo, el seguir apostando, estamos muy optimistas de unos ocho meses que quedan muy importantes, muy buenos, nosotros seguimos ofreciendo solidez, calidad, respaldo, y es lo que vamos a seguir haciendo, tratando de meter innovaciones siempre en servicios, en productos, y manteniendo nuestra esencia. Si algo tiene MAPFRE, claro, es que quien conoce a MAPFRE, o nos conoce desde el año 2001, 1996, 2023, y ahorita, o 2022, va a ver que es lo mismo, que es lo mismo, es una misma gestión, por supuesto, con adaptaciones, innovaciones, con transformación digital, pero la esencia es la misma, y eso es lo que permite que las organizaciones perduren. Al final, lo que uno quiere es eso, garantía, seguridad, respaldo, acompañamiento en los momentos más complicados. Pues, gracias, Roberto, a través de ti, enviarle tu agradecimiento y la felicitación a todo el equipo, a Salvador Tuchilo, a Francisco Calvo, a todo el equipo que hace vida en MAPFRE y que permite que nosotros, además, hagamos llegar nuestro mensaje. Te voy a pedir, por favor, entre Billy Joel, Inexcess, U2, Cyndi Lauper o Farrell,